Yo le doy gracias a Dios, a la pastora y a mis padres por haberme bautizado y a mis abuelos, aunque uno de ellos partió con Dios, por reírme a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios, a la pastora, a mi pastora y a mi familia. Yo le doy gracias a Dios, primero que a Dios, a la pastora y a mis papeles que me entienden en el Señor. Gracias a mi padre Jehová. Primero te doy la gracia a ti. Por haberme traído aquí. El tiempo no me va a dar, para lo que yo quiero decir, a todos mis hermanos. A todos mis hermanos. Pero le voy a pedir a la pastora, que para el próximo domingo, si es posible, que me den la oportunidad, para yo darle la gracia, después que se la doy a mi padre, a una de mis hermanos, que fuera de este país, hasta ahora mismo, ya es de noche, que me trajo aquí por teléfono. Yo muy enfermo, y ella muy preocupada por mí. Se trajó desde allá.